Hoy 16 de julio, cristianos católicos celebran el Día de la Virgen del Carmen. En Puerto Libertador, este grupo religioso hizo un recorrido conmemorativo en automóviles y motocicletas que inició a eso de las 10 y 30 de la mañana en la estación de servicios ubicada en el Corregimiento Buenos Aires. Y finalizó en el punto conocido como La Virgen en la estación de servicios Biomag. La cultura, en la medida que las personas van viviendo su espiritualidad, se van consagrando a ciertas vocaciones. Han tenido su fe puesta en la Santísima Virgen María y en especial todos los vehículos para la protección de cualquier accidente en los vehículos. Luis Eduardo Arisa y Ligia Castañeda, dos comerciantes muy reconocidos en el municipio, católicos de siempre hicieron su aporte económico a la conmemoración, condicionando el monumento religioso en la entrada principal de nuestro municipio. ¿Tienes algunos comerciantes que se reunieron o como fue? Es posible que a eso de la una de la tarde se realice cabalgata a nivel local, pero la Iglesia Católica como tal tiene programado lo siguiente para terminar de conmemorar. Celebrada las cuatro de la tarde, celebramos la Santa Eucaristía presidida por el señor obispo. Terminada la Santa Eucaristía, vamos a salir en una procesión con todo lo de bioseguridad. Y ahí terminamos la fiesta de la Virgen del Carmen en nuestra señora, en el parroquio de Nuestra Señora del Carmen.